¿No viste una relación con la mamá de ella? ¿No viste una relación con la mamá de ella? La verdad que no. 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 No, no tuve ninguna relación. Fuimos muy buenos amigos porque estaban los padres de ella ahí. ¿Es verdad? Romance no fue. Romance no fue. Fue un, no sé, nos dejamos llevar. Vamos a decirle Tachangou. Él estaba separado porque yo no fui a hacerle daño a su familia. Yo no fui a hacerle daño a su familia. Así hablaba Mavi Moll, la ex mujer del matador. Mario y yo nunca nos separamos hasta el año 1995, donde firmamos el divorcio. Primero quiero recordar que lo que él me había contado es que estaban separados. Si no, no se va sola con un bebé de nueve meses y le deja trabajando en un lugar que no tenía nadie a las dos nenas. Yo viajaba a Valencia semanalmente por el tratamiento de mi hijo, que sufría de una malformación congénita. En uno de mis viajes habría sucedido el encuentro entre Marcela y Mario. Estoy buscando dinero como dijo él. Yo no estoy buscando dinero como dijo él. Vamos a dejar todo tranquilo. No me molestes. Yo soy una persona normal. No tengo dinero. Tengo un apellido. Y no tengo más nada. Soy un trabajador. No vas a sacar de mí dinero. Vas a sacar trabajo en todo caso. Se hacen el ADN como la justicia lo requiere o son los pasos a seguir. Y resulta que ese ADN sorprende a todos y dice que es tu hija. Y dice que es tu hija. ¿Qué va a pasar? Una hija más. Si puedo decir que es positivo, es una hija más. ¿Qué le va a machar? ¿Qué le va a machar? Voluntariamente Mario se podría presentar y decir que se va a hacer el ADN. Sin tener que esperar una notificación. Porque es como dice el dicho, ¿no? El que Calle otorga. Yo empecé ya hace más de cinco años. Claro. Qué paciencia. Básicamente me siento igual que cuando empecé hace cinco años. No veo soluciones, no veo respuestas. Se había retirado del fútbol profesional en 1992. Sin embargo, por su amistad con Pedro Oliveira, según dijo, actual entrenador de Fernández Vial, decidió regresar a sus 41 años de edad. Quempez fue un trotamundos. Jugó en Argentina, España, Austria, Chile e Indonesia. Y como director técnico, lo hizo también en el país asiático, Venezuela y Bolivia. Siempre se le reconoció su potencia goleadora y los títulos obtenidos en cada uno de sus equipos, incluyendo la Copa del Mundo del 78, jugada en nuestro país, y ganada en gran medida por los goles del matador. En la memoria de todos los argentinos, quedó esa final ganada con Holanda, que nos dio la primera estrella. Pero en la memoria de Natalia, resta saber de quién es hija. Por lo pronto, el único ADN que se realizó, demostró que ella no es hija biológica de quien pensó que era su padre, gran parte de su vida. El padre alegado, Sanabria Dante Andrés, no presenta los marcadores genéticos encontrados en la hija, Sanabria Esperanza Natalia Marcela. Conclusión. En función de los sistemas analizados, al padre alegado se excluye como padre biológico. Vamos a dejar todo tranquilo, no me molestes, yo soy una persona normal, no tengo dinero, tengo un apellido, y no tengo más nada, soy un trabajador. No vas a sacar de mí dinero, vas a sacar trabajo en todo caso. Pero no me molestes. Estuvimos diez minutos hablando, me dijo, bueno, yo ya tengo cinco hijos, yo le digo, bueno, conmigo serían seis en realidad. Conmigo serían seis en realidad. Qué bueno este repaso, ¿no? Porque de esto hace añares ya, por lo menos dos años y medio, cuando hablamos con El Matadore, que se comunicó a nuestra producción y tuvimos un intercambio picante, todavía sin novedades, Natalia Sanabria sigue sin saber su paradero. Sí, y de esos dos años y medio, hay que decir que Natalia venía luchando en silencio por conocer su identidad, ya hacía cinco, o sea, estamos hablando más de siete años de una lucha interna de Natalia para saber realmente cuál es su identidad, descartado el tema Sanabria, lo vimos recién en el informe, el ADN dio negativo con Sanabria, por lo tanto, Natalia lo que está intentando con su abogado es cegar a Mario Kempes a través de notificaciones, él vive en el exterior, en Estados Unidos, y que llegue una notificación para plantear un ADN. El tema que surge es que esa notificación no llega nunca. Han mandado una hace algunos meses y están tratando de corroborar si ha llegado a manos de Mario Kempes para poder realizar ese famoso ADN que Natalia necesita para conocer su verdadera identidad. Bienvenida Natalia, Sanabria, a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, Cani, ¿cómo estás? Hola, tanto tiempo. Te escuchamos perfecto y te vemos también muy bien. Hace ya bastante tiempo. No, no te puedo ver. Muy bien. Hace bastante tiempo que no hablábamos, Natalia, y la verdad es que siempre pensábamos que íbamos a tener buenas noticias al comunicarnos nuevamente. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué novedades hubo en este tiempo sin contacto? No, seguimos igual. Seguimos igual. ¿El hombre no recibe la notificación? Tengo entendido que lo que estamos esperando ahora es en realidad saber si se notificó o no. No, es el paso que falta en realidad. ¿Y eso qué? Porque envió, ya llegó, pero nos tienen que confirmar eso. Desde la justicia norteamericana le tienen que confirmar si esa notificación llegó a manos de Mario Kempes. Todavía no llegó esa confirmación tan deseada por parte de Natalia y del abogado de Natalia. Pero es una persona pública, todo el mundo sabe dónde trabaja, seguramente muchísima gente sabe dónde vive. ¿Cómo es que no da este paso? ¿Cómo puede evadir a la justicia? No entiendo. No, yo tampoco. A menos que todos ustedes. Y estoy más ansiosa que todos, imagínate. No tengo nada. Pero, sí, no sé, está todo muy lento, todo muy trabado. No puede ser que estemos todavía en esta instancia. No, la verdad que... Sigue todo igual. Natalia, cuando en su momento escuchaste de quién sería tu padre, lo digo en potencial por temas estrictamente legales, decir que si sos su hija serías una hija más. Digo, ¿todo eso cómo lo procesaste? Porque vos, además del camino de filiación, tenés un camino psicológico de reconocerte hija de, o posible hija de. Y sí, no sé qué sé yo, es difícil. Fácil no es. Aparte, es muy feo escucharlo hablar así tan mal. Está bien que después de ese programa no lo escuché hablar más. Pero, nada, es como decir, bueno, está bien. Si es una hija, una hija más. Como, bueno, no sé, un perro más. Y hablando de eso, ¿con alguno de tus supuestos hermanos tuviste contacto? ¿Intentaste algún acercamiento? No, de mi parte no, porque, bueno, ya tuve la negativa en aquel momento. Entonces, yo no quise invadirlos más, de alguna manera. Y, bueno, ellos no lo intentaron. ¿Ellos qué te habían dicho? ¿Me recordás cómo habían reaccionado, digamos, ante tu contacto? Con la única que me pude contactar fue con Magali. Y, bueno, no fue muy bueno el trato. Después la mamá pidió como disculpas en nombre de ella. Que no fue la intención, pero así todo, digo, en lo mismo. Ninguno de todos ellos, ninguno de los cinco, intentó en algún momento querer solidarizarse conmigo. ¿La mamá que te pidió disculpas es una expareja? Es la ex de Kemper. Es Magali, la ex mujer. La primera mujer, sí. ¿Ella te pidió disculpas? Natalia, ¿cómo fue eso? No, en el problema de ustedes, ¿acuerdan? Bueno, recordémoslo. En realidad lo que dijo era que pedía disculpas en el nombre de su hija, porque no era la manera de haberme tratado por cómo me había contestado los mensajes. Ahora, Natalia, repasando, el tape de cuando él salió al aire aquí en A la Tarde, es terrible escuchar que a cada rato dice acá no hay dinero, acá no hay plata, en vez... Sí, porque acá estamos hablando... Estamos hablando de la identidad de una persona, estamos hablando de la posibilidad de que vos seas su hija, y en vez de enfocarse más en esos temas sensibles, se enfocan más en otra cosa que tiene que ver con el dinero. Digo, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás una y otra vez el tema acá no hay plata, no hay plata, acá sí, si quiere le puedo dar trabajo, pero... Siento lo mismo que ustedes, tal vez que él piensa que yo estoy en búsqueda de su billetera. Yo no necesito de su billetera, básicamente. Yo lo que necesito es mi identidad. No es tan difícil. Claro, claro, claro. Él es argentino. Y Natalia... Natalia sabe todos los problemas estos. Natalia, ¿cómo le podrías explicar a él qué es tu identidad? Porque la verdad es que es algo tan abstracto la identidad. ¿Qué significa para vos eso? A ver si lo entiende, porque por ahí está mirando en este momento. ¿Qué te da eso, ese reconocimiento? Me parece que es una persona grande para que yo le tenga que estar explicando. Eso pasa por el sentimiento de cada uno. Bueno, sí, el sentimiento, pero no lo tiene claramente, Nati, no lo tiene. Necesitamos que lo pueda ver y esto tiene que ver con hablarle a tu posible papá acerca de por qué querés un acercamiento y de esta forma él en este momento te está escuchando. No sé si me está escuchando o no o alguien de la familia me está escuchando. Es muy probable que sí. Esta es una puerta, es un portal, es lo que busca este programa, acercar gente. Entonces, ¿cuál es tu motivo? Más allá de tu identidad, ¿qué es eso para vos? ¿Qué te da seguridad? Tranquilidad, ¿te da claridad acerca de quién sos como persona en la vida? ¿Qué vas a lograr a partir de eso? Es que en realidad sí, o sea, saber quién sos. Yo puedo decir, bueno, Sanabria me hicieron que era mi papá, no era mi papá, y yo quiero saber si Mario es mi papá, que estoy segura, que sí. Es un sentimiento y más allá, vuelvo a repetir, no es solamente Mario. Gracias. 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 Gracias.